W. Yandel, J. Cortés, me sigue, this is the remix Me mira como si supiera lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy como un delincuente Pasa más tiempo y más siento Solamente te diré que si tú me das el chance No miento, yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste hace tiempo ya Y tu cuerpo me agrava Eso se ve muy duro Yo me imagino en lo oscuro contigo Vengo un perreo puro Me hiciste un conjuro Me encantas, te lo juro La vas a pasar rico, bebé, yo te lo aseguro Deja de fingir que yo sé que tú me deseas Que meneas y a la misma vez me tanteas Oh, libra por libra no hay ninguna como tú Pero yo sé que el macho tuyo se llama doble uno Hay ropa interior, flow del exterior Y el movimiento de la jefa, matador Y yo combinamos con el cielo y las nubes Te imagino sin ropa y que encima mío te subes Eso se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi cómo te pusiste cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti y a la otra la dejé Y si preguntan tus amigas por ti Dile que yo te robé tú disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca andas fumando Dices que andas pa' lo mismo que yo ando Pero lo estás disimulando Y yo tu mente dañando Si me mires y sabes lo que tengo en mente Pues sabes que yo quiero hacerte solo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Si yo te quiero Y tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te deseo baby Imagina tú y yo y yo tocándote ahí Aquí pensándote La mente dañándome Dame calor oh oh Sé que tú no estás pa' amor oh oh Me gustó cuando yo te conocí Que tú creces y después de aquí terminamos así Yo haciéndote muchas cosas En mi mente otra cosa Calladita, silenciosa Tú la tienes envidiosa Yo haciéndote muchas cosas Tú en mi mente otra cosa O aprender pa' que tú tosas Tú quieres eso, no quieres rosas Y cosas que nunca imaginaste Y tocarte lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocas de Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Señoritas Wisin y Yandel W Yandel Jay Cortés ¿Me sigue o no me sigue todavía? Jay Candy Tiny Jayco, Jay Cortés Personas élites de la música haciendo éxitos Wisin y Yandel Yeah How's it? La Champions League Famous La Liga de Campeones Los líderes en la presión Este es el remix de la historia Con el tubo de la historia Me sigue Él 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 Gracias.